¿Qué estás haciendo? Parece que tienes que dar un examen. Ya vienen las chicas. Bueno, ¿y qué se supone que debería hacer? ¿Quieres que ponga una alfombra roja y encargue pétalos de flores para cuando lleguen? Escucha. La relación con Sevgi te cambió demasiado, amigo. No, ahí están. Vamos a recibirlas. Vamos, vamos. Deja su ahí. ¿Cómo está mi querida vieja amiga? ¿Cómo estás, Demir? Estoy bien aquí. Adelante. No se quiten los zapatos, tranquilas. Hola, Ogur. Ogur. Hola, ¿cómo están? Estamos bien. Tu casa es linda y con velas se ve bien. Lindo, ¿verdad? Bueno, si la comparamos con tu vieja casa, esta parece un palacio. Cierto. Vamos, pónganse cómodas. Oye, Ogur, levántate. Vamos allá. Vamos, amigo. Arriba. Entonces, ¿cómo han estado? Bien. ¿Quieren algo? Acabamos de llegar. Relájémonos un poco. Está bien. ¿Dónde está tu hija, Demir? Ya no vive conmigo. ¿Cómo? No está conmigo, está con su madre. Me deshice de ella. ¿Recuerdas que se llevó todo nuestro dinero? Tienes razón. Era como un hoyo negro. No nos quedó nada. Bueno, puedes recuperarlo si jugamos de nuevo. Eso espero. Claro que sí. Bueno, iré a buscar algo para beber. Entratenlas, Ogur. ¿Ugur? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Qué debería ser? Dame una más, una más. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¿Y qué hago ahora? Otra. Oye, ayuda. No te quedes callado. ¿Por qué no vienes? Despégate. Elige. Lo mismo que tú. ¿En serio? Otra más. No, qué mal. No te preocupes, Demir. Tal vez en el amor ganes. Ya tenemos a alguien que tiene su media naranja por aquí. Y... ¡Oh, Ogur! ¿De verdad? Vamos, ¿por qué no nos cuentas? No pasa nada. ¿Cómo que nada? Está enamorado de una maestra de primaria. ¡Shh! Demir. ¿Qué? ¿Es mentira, acaso? Les preguntaré a ustedes. Un ladrón puede estar con una maestra. No, no se puede. Disfrutan su velada. Oye, ¿a dónde vas? A casa, mamá me está esperando. Anda, quédate. No, no, quédate y disfruta todo lo que quieras. Te veo mañana en el trabajo. De acuerdo, amigo, nos vemos. Bien, sigamos. ¡A jugar! ¡Demir! ¿Cómo es posible que se oigan tus ronquidos desde aquí afuera? ¡Oye! ¡Hola! Cierto, tengo las llaves. Vamos, Demir. ¡Demir! Demir. Me tengo, reina. Dejas de hacer trampa. ¿Qué, reina? ¿De qué estás hablando? Levántate. Dejas de hacer trampas. ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué estás diciendo? ¡Vamos, despierta! ¡Estamos atrasados! ¡Demir! No me molestes. Voy al refrigerador. Lo que me faltaba. ¡Despierta de una vez! ¡Demir! ¡Demir! Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Estás despierto? ¿Estás despierta? ¿Qué pasa? No sé cuánto llegaste. Estoy tratando de despertarte desde hace media hora. Suerte que tengo llaves para poder entrar. ¿Cómo demonios tienes las llaves? Oikou me las dio. ¿De verdad que no te acuerdas? Claro, era de esperarse. Estabas bailando y haciendo algunos movimientos locos con música. Es normal que no lo recuerdes. ¿Cuándo la viste? Este es el colmo. Recuerda, fui a dejarle sus cosas. Ah, claro. Claro. ¿Pero qué es esto? ¿Qué rayos es esto? No estamos en primaria. ¿Por qué lo hiciste? Tendré que ir a cambiarme. Está bien. Tenemos que estudiar el archivo. Saldremos esta noche.